mis queridos amigos de Tauro, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Ángeles, mi nombre es Xiomara si tu sol, si tu luna o si tu ascendente es Tauro, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara en Somos Ángeles para recibir los mensajes del cielo bueno, vamos a mirar, primero vamos a hacer una tirada general y luego una relacionada con el amor recordemos, mis queridísimos amigos, amigas de Tauro, son nacidos a partir del 20 de abril y hasta el 20 de mayo amo este signo, siempre lo voy a decir, mi mami es el signo Tauro y está próxima a cumplir años mi amigo y hermano Mauricio también, mi tía Dorita, bueno, tengo una lista, una lista enorme de personas signo Tauro a quienes amo cantidades, Paulita y Morsa, besitos para ti mi amor, bueno vamos a mirar entonces, signo Tauro, vamos a hacer una lectura como les decía, primero general y luego sí una tirada del amor para mis queridos Tauro, signo emprendedor, los mejores amigos del mundo, líderes innatos, celosos ya lo he dicho, maravillosos seres humanos, demasiado corazón, demasiada bondad en sus corazones de mis Tauro Paula, 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 besos, amor mío bueno, signo de Tauro, les voy a mostrar, miren esto tan divino, por favor mira esto, por acá te muestro mi amor renacimiento dice esta carta, mi amor, renacimiento y te voy a leer, tal cual recuerda que siempre hay un amanecer, el sol sale hermoso, todos los días anunciando un nuevo nacimiento cada día que sea como un nuevo nacimiento, olvida el dolor y las lágrimas querida, signo Tauro, querido signo Tauro, esto que significa? que ustedes son tan resilientes, tienen una capacidad de reinvención, de reinventarse a pesar del dolor de las decepciones, de los desengaños, de los obstáculos, de una manera impresionante y esta última semana de abril no es la excepción, esta última semana vas a estar reinventándote vas a estar haciendo cosas, emprendiendo nuevas situaciones en el emprendimiento pareciera como si quisieras innovar como si quisieras hacer algo totalmente diferente así que vamos con todos amigos y amiguitas de Tauro bueno rectificar recordemos que nosotros como seres humanos en nuestra condición a veces cometemos errores muy seguramente cometiste un error en el pasado que hayas dicho bueno pero yo por qué hice esto, por qué hice aquello no importa mi amor los angelitos y el cielo nos están diciendo que es hora, es momento de rectificar el amor de Dios todo lo puede y está a tu alcance así que rectificar es un don de sabios así que debes dejarte guiar y emprender un nuevo camino parece que se avizora algo muy positivo muy seguramente en el ámbito laboral para que lo tengas muy pendiente recuerda que si este mensaje no es de tu línea si de pronto no resuena contigo no pasa nada mi amor lo dejas fluir, lo dejas ir pero si este mensaje es tuyo mi amor te quedas hasta el final del video la espiritualidad mi amor relacionado con la espiritualidad totalmente nuestro signo Tauro los Tauros son demasiado espirituales demasiado pegados al concepto de una figura digamos religiosa que en este caso pues es nuestro Dios hermoso que nos acompaña siempre así que los signos Tauro siempre, siempre van a tener a Dios o en el sentido espiritual siempre el don de la sabiduría para tomar decisiones importantes así que en esta semana vamos a estar muy espirituales muy introspectivos muy trabajando en nuestro yo interior que bonito es nuestro signo Tauro viene otra carta muy hermosa y es la carta, mírala, no sé si ahí te quede bien clarita y es la carta de la curación de pronto si has estado enferma si has estado enfermo si has estado triste por alguna situación que te ha dolido por alguna decepción relacionada con una persona que consideras amiga consideras amigo mi amor vas a estar curándote eres resiliente eres la persona que como el ave fénix sale adelante frente a cualquier obstáculo frente a cualquier circunstancia así que en esta semana viene la curación final estás pasando página estás siendo una persona muy contemplativa mi amor mira esta última carta y habla sobre la contemplación estás elevando una mirada al cielo estás realmente analizando qué es lo que has hecho hasta estos días hasta estos tiempos estás haciendo un ejercicio muy bonito de retrospección y estás evaluando lo que has hecho tanto bien como mal y ha llegado a la conclusión de que puedes hacer muchísimas cosas que tú te vas a proponer de aquí en adelante hacer y las vas a sacar adelante de la mejor manera posible bueno vamos a mirar en la parte del amor cómo estamos aspectados cómo estamos aspectados y qué mensajes del cielo tenemos amigas y amigos tauros hermosos se me viene a la mente Mauricio que es mi alma gemela mi hermano menor lo amo con el alma y bueno se me ocurre nombrarlo traerlo a colación porque es signo Tauro y les decía que adoro a los Tauros son un signo de lucha de entrega de bondad infinita los adoro bueno vamos a mirar acá con respecto al tema del amor para mis queridos signo Tauro bueno recordemos que el signo Tauro es impulsivo entonces con respecto al tema del amor los impulsos tengamos en cuenta lo siguiente mi amor si tú eres una persona casada Tauro mujer hombre Tauro si son casados no seamos impulsivos mi amor si de pronto hay cosas que nos molestan o nos fastidian de la pareja las podemos hablar y las podemos tratar de la mejor manera posible porque después nos vamos a arrepentir y vamos a decir ay bueno pero como así yo porque dije esto entonces si es importante que pensemos antes de actuar para esta próxima semana hay que pensar antes de actuar mis queridas y mis queridos Tauro bueno y si somos solteros pareciera que a las puertas de un Tauro siempre hay pretendientes porque los Tauro son demasiado atractivos para las otras personas por su ingenio por su manera de ser por su inteligencia porque son muy guapos porque son muy guapas no seamos impulsivos de pronto de pronto pareciera que vamos a tener un encuentro con una persona del pasado que nos va a querer buscar va a querer hablar con nosotros y de repente sale no se como la impulsividad a flor de piel y lo que nos dicen los angelitos es que oremos con mucha calma con mucha tranquilidad y miren viene otra carta que refuerza lo que les acabo de decir creo que ahí están mirando bien y es la carta que nos habla sobre la inteligencia a la hora de actuar mira mi amor la vida no se queda con nada ni la vida ni Dios y si alguien en el pasado te hizo daño si o si mi amor lo está pagando en este momento no es tu culpa es culpa de esa persona porque no te valoró está sufriendo está siendo de pronto contradictoria porque quiere ir porque quiere ir hacia ti pero como que sí pero como que no quisiera hablar contigo pero hay algo que la detiene y no lo hace pero si de pronto porque pareciera como si quisiera dar un aviso de querer volver a hablar contigo intenta si no estás preparada para hablar con ella o con él intenta no hablar para no ser impulsiva o si vas a ser impulsiva piensa que los angelitos te están diciendo que debes pensar antes de actuar y bueno ley divina mi amor ley divina la última carta que nos dice que definitivamente si alguna persona en algún momento te hizo daño mi amor esta persona se lo buscó tú no no tienes por qué sentirte culpable bajo ninguna circunstancia muy seguramente esta persona va a volver a ti no seas impulsiva no seas impulsivo porque pareciera que quisieras arreglar las cosas así como a los trancasos y siendo muy fuerte y así no es mi amor tienes que ser muy medida muy medido eso es lo que te están diciendo los ángeles para esta semana ley divina significa mantente como has venido manteniendo tu mente tu espíritu y es con total tranquilidad con desapego de lo material y con mucho apego a lo espiritual esa es la ley divina lo que te están diciendo los angelitos por favor ten en cuenta el número 19 el número 64 y el número 34 para que los mires en google porque te traen mensajes de los angelitos mira por favor la letra L la letra M la letra L la letra C por favor para que las tengas muy pero muy presentes y ten en cuenta los signos de Leo te aparece un Leo te aparece te aparece un Tauro igual que tú te aparece un Capricornio te aparece un Sagitario bueno mi amor si estos mensajes te resuenan fantástico mi cielo recuerda que tú eres un ángel revestido de la mejor madera del mundo y estás hecho a base del amor de Dios si ya te suscribiste a mi canal maravilloso si no es hora de que te suscribas que me regales un like y que me regales comentarios en la cajita de comentarios espero que tengas una estupenda semana mi amor te quiero muchísimo chau chau chau